Música Y esta vez voy a hacer magia con el teleron que va a salir en mi sombrero mágico Y esta vez desaparecerá el teleron aquí abajo, debajo de mi sombrero mágico Lo voy a poner así Y ahora tiene que desaparecer en 1, 2 y 3 ¿Cómo puede ser que desapareció? Si no hice este video para eso No, no puede ser Y ahora voy a hacerlo aparecer ¡Suscríbete!